...este país para verdaderamente darse cuenta o tomar una decisión en un momento determinado de si se me está yendo la gente que hace el trabajo sucio en este país, yo tengo que hacer algo y los rescata y entonces flexibiliza un poco las leyes para darle más amparo y más derechos. ¿Eso es lo que hace falta? ¿Usted cree que eso pudiera cambiar la historia? Bueno, la verdad es que hay muchos trabajos aquí, inclusive cuando el índice del desempleo supuestamente es altísima, que el mismo americano no quiere llegar. Este fin de semana yo estuve reunido con un señor que es dueño de una compañía de transporte. ¿Puedes creer que este señor me ha dicho a mí que él tiene en este momento necesidad de 500 choferes y que no hay nadie que les llene el trabajo? Dios mío, eso es como absurdo, es como se habla de desempleo y entonces uno no le está dando la posibilidad a esta gente. Hablaba con una persona hace unos instantes que me decía, yo no elegí venir a este país, a mí me trajeron desde que yo era niña, yo cumplo con todas las leyes y las normas y las reglas de este país. Caramba, ¿por qué no me dan la posibilidad? ¿Por qué me quieren ahora que soy adulta deportar a mi país? Es correcto. Es una injusticia total. Usted me hablaba de que hay mucha gente que también tiene miedo porque en un momento determinado ha cometido un delito, ha tenido algún tipo de infracción y tiene temor a irse del país a ser deportado y que la ley supuestamente del perdón se demore, se tome tanto tiempo. ¿Hay alguna posibilidad para esa gente que ha sido deportada o que quiere entrar a este país? ¿Tiene ahora algún cambio esta ley del perdón? Esta misma semana, por primera vez en la historia, el que solicita y el que necesita de un perdón para regresar a este país si él o ella fueron deportados o se encuentran ya en el exterior y decían por primera vez venir acá, ahora se puede pedir el perdón necesario aquí en Estados Unidos sin tener que esperar que la misma embajada donde uno fue entrevistado te dé ese perdón. El problema es que por años, en cuanto uno solicita el perdón, la consideración se demora hasta unos tres años. Entonces la persona después de su entrevista, después de haber esperado una cola posiblemente de diez años por su categoría, tiene que esperar otros tres años para que le dicen sí o no. Ahora con esta política nueva, a partir de esta semana, esa persona que se encuentra en el exterior puede solicitar el perdón necesario aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es el resultado? En mi opinión, la demora se va a reducir a unos seis meses posiblemente y aparte de eso, en mi opinión también, aquí hay mucho más flexibilidad hacia la consideración de dar o no dar el perdón. Eduardo, hay una cosa que es cierta, este año puede ser decisivo para el inmigrante y sobre todo para el indocumentado porque es año de elecciones y mientras Barack Obama vuelve a replantear una promesa de reforma migratoria que nunca llegó a cumplir y Mitt Romney se aleja cada vez más de los intereses de los latinos. ¿Usted, en su opinión, cree que puede ser posible o hasta qué punto es manejable la realidad de tener una reforma migratoria que ayude a las personas que no tienen un estatus legal en el país? Bueno, interesante su pregunta porque si uno analiza esto colectivamente, lo que ha hecho Barack Obama desde el año pasado. Primero, sabemos que el año pasado la Casa Blanca anunció una política de no deportar a esa persona que se encuentra acá totalmente deportable si ella no tiene en su pasado un asunto del clivo, ha estado acá un tiempo largo. ¿Por qué? Porque se han querido enfocar en esa persona que sí tiene ese pasado delictivo. Si usted analiza eso con esta medida de ahora permitir el perdón acá y ahora bien, en estos meses que vienen, el que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos, que hasta ahora debido a que lo hayan acumulado presencia legal y han tenido y siguen teniendo que salir a buscar la presencia el fruto de una reclamación. Ahora con una política nueva que entra en vigor, esa persona también puede quedarse acá mientras que se decide si o ella va a recibir su perdón para regresar acá. Colectivamente usted analiza esas decisiones y te das cuenta de que aunque no han pasado una reforma comprensiva, colectivamente está tomando medidas, en mi opinión. Con ojo hacia las elecciones en noviembre, Barack Obama. Si acabamos de ver a un supuesto candidato aspirante a convertirse en presidente de los Estados Unidos que ha escrito incluso la palabra del propio país mal. Si no puede escribir su equipo, él, sus asesores, la palabra correctamente en el idioma que él maneja, ¿qué podemos esperar nosotros los humanos? Pero ahora, abogado, ¿usted cree que el cambio entonces, este cambio de postura o este cambio, digamos, de gobierno es el futuro? ¿De eso depende el futuro de los inmigrantes en este país? ¿Usted cree que entonces el factor de selectividad, porque si yo digo, mira, el gobierno está siendo selectivo, si yo soy buena o si yo cumplo con las leyes, entonces me puedo quedar. ¿El factor de selectividad sería también determinante para que cambie el futuro migratorio de la gente que entra a este país? Sí, absolutamente. La historia nos lo dice y la está cumpliendo y estas medidas van a premiar a esas personas que se han portado bien, que llevan tiempo largo acá. Así que es un mensaje que se está mandando. A mí me parece también, Maite, que también la política de Barack Obama, a pesar, muy a pesar de tener pasos a base, también contrasta, porque con Barack Obama es que más personas se han deportado. O sea, que por un lado está prometiendo reformas, está prometiendo tratados, está prometiendo condiciones, está haciendo acciones para las elecciones, estoy de acuerdo que se aceptan acá en los Estados Unidos, pero a la vez, por debajo de la mesa, tiene toda una infraestructura o una serie de elementos aislados del partido o no, porque pueden ser en muchos casos los republicanos como lo de Arizona, pero es bajo su mandato que más personas han deportado a sus países. Bueno, pero sí, es correcto, tiene toda la razón. Pero si te das cuenta de que lo que están sacando verdaderamente son esas personas. Arrestan a todos, pero selectivamente van filtrando a las personas que han tenido su problema en el pasado y a los que no han tenido un problema en su pasado. No todos, pero una gran mayoría lo están poniendo a un lado, les cierran su deportación administrativamente y hasta les dan permiso de trabajo. Eduardo Soto, abogado de inmigración, le agradezco que haya estado con nosotros. ¿Algún link a través de Facebook o Twitter que usted tenga, la forma de que la gente se pueda comunicar con usted? Bueno, Eduardo Soto, PA, Eduardo Soto, PA, punto com. Nos escriben y responderemos en cuanto podamos. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí en este opiniario, más a una pausa comercial, pero regresamos, por supuesto, con esas noticias impactantes que usted, que está en casa, viendo nos merece conocer. Gracias. 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 Gracias.